¿Qué es el torneo de la Escuela Municipal? Estamos disputando el primer torneo del Circuito Escolar Municipal de General San Martín. El torneo se va a desarrollar todos los últimos sábados de cada mes en distintos lugares. Hoy empezamos en la sede de la Escuela Municipal, luego se irán disputando etapas en cada una de las escuelas que forman parte del Plan Escolar Municipal. Chicos de primer grado hasta chicos de escuela secundaria. Inclusive también tenemos una categoría de adultos por si los papis quieren competir un rato y disfrutar un rato también, pero abarcamos todas las edades. Todo el mundo juega cinco partidos, es el llamado sistema suizo. Cuando son muchos jugadores, como no pueden jugar todos contra todos, van jugando entre sí los que tienen los mismos puntajes. Entonces nadie queda eliminado de esa forma, todos juegan cinco o seis partidos y al final el que más puntaje hace en esos partidos son los que van ocupando los primeros puestos. Tengo a mi hijo que está practicando hace poco más de un mes. Empezó a jugar porque a él le interesaba aprender, está re contento y entusiasmado. Le sirve esto de bajar, de que le enseñe a tener paciencia. Me parece que está bárbaro porque es una oportunidad de concentrarse, de participar con otros compañeros y empezar también a manejar y a controlar las frustraciones. A veces se gana, a veces se pierde. Es algo que no está conectado con una pantalla. Ellos pueden ver que concentrándose y tomándose un momento para pensar pueden lograr resultados. Mi hijo en particular hace un año y medio que practica. Recién está dando los primeros pasos y bueno, es lindo que pueda reunirse con los compañeritos para practicar e incluso que fomenten el ajedrez en distintos colegios. El municipio fomente esto. El plan escolar que implementamos el año pasado alcanzó a un total de 400 chicos y realmente muy enganchados todos ellos. Y este año es la idea del intendente poder llegar a todas las escuelas del partido de General San Martín. El ajedrez te da una alternativa lógica de pensamiento. Te ayuda a pensar en forma estructurada, te ayuda a tomar decisiones, a planificar, a evaluar. Y lo más interesante es que es a través de un juego. Entonces los chicos realmente se enganchan mucho con el ajedrez y el ajedrez los estructura, los enseña a pensar en forma ordenada.